¡Feliz día, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4056. Para este miércoles 27 de octubre supervisan nuestro sorteo delegadas del Grupo Empresarial en Línea de S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores. Mucha suerte. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido y seguro. Y muy atentos. Dorado Mañana. Su número está aquí. Tres, nueve, nueve, ocho. Verifiquemos. Tres, nueve, nueve, ocho. Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerde que el chance legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo, para todo. ¡Feliz día!